Querida audiencia, queremos invitarlos nuevamente a seguir escuchando de nuestra invitada Susy Abad, que nos seguirá compartiendo lo que las emociones hicieron con ella. Muchas gracias. Los invito a leer el libro Creí y recibí mi encuentro con Jesús y participar también, que nos sigan escuchando el testimonio para que puedan entender un poquito más cuando uno hace la decisión de agarrarse del que puede hacer las cosas imposibles y las puede hacer posibles. Bueno, con eso los espero la próxima semana aquí en OVM Radio La Primera. No se lo pueden perder. Gracias.